La administración de la Casa Blanca está en problemas nuevamente. Esta vez se trata de su principal socio en Latinoamérica y uno de los más grandes a nivel mundial. México no soporta tanto atropello de parte de la oficina Oval y envía a su canciller a ponerle un alto a las pretensiones de Joe Biden de seguir envenenando a la población mexicana con un producto de mala calidad. Junto con Canadá, los dos vecinos de la potencia estadounidense intentan poner en orden el Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones, que siempre deja en desventaja a los latinoamericanos. En esta oportunidad, un importante alimento está en la mira porque se convierte en la piedra de tranca entre AMLO y los productores mexicanos. ¿Cuáles serán las consecuencias? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa busca reporteros ciudadanos en todas las provincias del Perú para que informen sobre la actual crisis política. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com México quiere resolver disputa con Estados Unidos por el maíz transgénico que es fundamental para la dieta del país latinoamericano. La comisión que viaja a Washington está liderada por el secretario de Relaciones Anteriores de México, Marcelo Ebrard, con el propósito de resolver esta disputa. Todo tiene que ver sobre las importaciones del maíz estadounidense antes de una visita del presidente Joe Biden a territorio mexicano prevista para enero, con la intención de arreglar el bochornoso de la cumbre de las Américas en Los Ángeles, a la cual no asistió. Ebrard viaja a la capital estadounidense con otros funcionarios mexicanos para tratar de obligar a Biden a encontrar puntos de acuerdo sobre el maíz modificado genéticamente y que genera un debate nacional sobre sus implicaciones a la salud. Pero no será el único tema. Los mandatarios de Canadá, México y la potencia del norte tienen previsto reunirse en la capital mexicana el próximo 9 de enero, lo que marca el inicio de la agenda exterior de la zona en el 2023. Hay que recordar que México desencadenó la disputa cuando anunció sus planes de prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano y quizá también para alimentación animal. Esto al considerar que este producto viola todas las leyes, por lo que la Ciudad de México fundamentó su decisión en preocupaciones en materia de salud para sus más de 135 millones de personas en una nación donde este producto es de origen ancestral. Biden no se queda callado y dice que una restricción comercial de ese tipo violaría el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ciudad de México lleva años importando maíz transgénico estadounidense. Su valor comercial es de aproximadamente 3 mil millones de dólares al año y es el mayor mercado de exportación de este importantísimo alimento, por lo que supone no solo una batalla política y comercial, sino simbólica para la cultura azteca. Para defender el maíz, el de verdad, los funcionarios mexicanos están dispuestos a llegar a una querella dentro de los mecanismos del Tratado sobre este tema, así como una disputa separada referente al sector energético mexicano. En este aspecto, la Casa Blanca dice que México está favoreciendo injustamente a sus compañías estatales de electricidad y petróleo sobre los competidores estadounidenses y proveedores de energías limpias. Canadá también se ha sumado a esta queja. Por tal motivo, los burócratas de la Oficina Oval solicitaron inicialmente reuniones en julio de este año, pero hasta ahora no han aportado ninguna solución. Con la reforma energética de AMLO, se pusieron a temblar las bases del acuerdo comercial entre los tres países. Biden incluso podría exigir un panel de arbitraje y la disputa podría acabar en sanciones comerciales contra México. Pero los problemas entre los tres gobiernos pareciera que están lejos de acabarse. Este año, Canadá se unió a México en una queja contra Washington. El tema es sobre cómo aplicar los requisitos de contenido del sector automotriz en virtud de dicho TLC. Esto básicamente es la interpretación de las reglas comerciales regionales en la industria automotriz. Espero con ansias una decisión. Entiendo que es bastante inminente, dijo Mary Neig, ministra de Comercio Internacional de Canadá. Según el T-MEC, un acuerdo elaborado a instancias del expresidente Donald Trump. Todo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte originado en la década de los 90. El nuevo TLC dice que el 75% de los componentes de un vehículo deben originarse en la región para calificar para el estado libre de impuestos. México y Canadá favorecen una interpretación más flexible de las reglas que Washington y México dice que las audiencias del panel de disputas estaban comenzando. Los funcionarios mexicanos han expresado su confianza en que el panel favorecerá a sus argumentos. México es el primero en quejarse con respecto al maíz, pero también con respecto al sector automotriz que mueve gran parte de su economía, especialmente al norte, en ciudades fronterizas donde hay enormes plantas de ensamblaje. La ministra canadiense también expresó que tenía la esperanza de que Canadá se convierta el próximo año en miembro asociado de la Alianza del Pacífico, cuyos miembros principales son México, Colombia, Perú y Chile. Es preocupante si Canadá, que tiene mejores relaciones con Washington, que con América Latina, se dedica a intervenir en la región, tomando en cuenta que se identifica más con la potencia del norte y tienen más en común entre ellos. Canadá ya ha iniciado conversaciones exploratorias con Ecuador sobre un posible acuerdo de libre comercio. Son varios los TLC de ambas potencias de la OTAN con sus vecinos del sur, pero que en gran medida no han traído beneficios tangibles a la región. Colombia, con la llegada de Petro, ya le pidió formalmente a Biden, por medio de la Oficina de Representantes de Comercio, que es una organización adscrita a la Casa Blanca, la revisión de algunos puntos del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Además, puso sobre la mesa un cronograma específico de reuniones que está en estudio y abarcaría el 2023. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con un comercio bilateral, y este año se cumplieron los primeros 10 años del Tratado entre ambos países. Este modelo de apertura económica que inició el país cafetero hace 30 años fracasó, y es hora de pensar en un modelo de desarrollo de la industria, así como lo hace AMLO, para defender el maíz mexicano. Por ahora no está planteada una renegociación completa del acuerdo entre Bogotá y Washington, como ocurrió entre la Casa Blanca y México en la era Trump. Lo que sí está claro es que las potencias están intentando sacar a los Briggs del camino, pero esto es imposible. Estos acuerdos son imparables. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande